La playa de Melón, de San Vicente de la Barquera. Mira qué playa, qué bonita. Mira qué bonita, mira qué larga. Qué bonita, qué playa más larga. Qué bonito, yo quise ver el año pasado y era imposible. Quieto, que estamos viendo un sitio maravilloso de San Vicente de la Barquera que yo no conocía. Porque no podía aparcar el año pasado. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. A 10 euros al kilo, es bonito, ¿eh?